Hoy te enseño a preparar uno de los dulces más populares en Japón, dorayaki. En un bol añadimos cuatro huevos grandes. Uno, dos, tres y cuatro. Seguidamente añadimos el azúcar y la miel. Batimos hasta conseguir una textura esponjosa. En otro recipiente añadimos la harina junto con una cucharadita de levadura. Tamizamos la harina y la levadura y la vertemos a la mezcla inicial. Batimos a mano o ayudándonos con un batidor eléctrico. Una vez la harina está bien incorporada, tapamos y reservamos en la nevera unos 15 minutos. Pasado ese tiempo, retiramos de la nevera y mezclamos. Veréis que la masa se ha espesado, así que es posible que os haga falta añadirle una o dos cucharadas de agua. Buscamos una textura como la que veis en el vídeo. A cocinar los dorayakis. Hay dos trucos para conseguir un dorayaki perfecto. El primero es calentar la sartén a fuego muy lento. El segundo es la forma en que añadimos el aceite. Añadimos un poquito de aceite a la sartén y seguidamente, ayudándonos con un papel de cocina, retiramos todo el aceite hasta que quede una capa apenas visible. Añadimos la masa. Para conseguir un dorayaki de tamaño uniforme, es importante añadir siempre la misma cantidad de masa. Hoy opto por dos cucharadas. Dejamos cocinar hasta que aparezcan burbujitas. Este proceso debería tardar unos 90 segundos. Seguidamente, le damos la vuelta y cocinamos 30 segundos más. Antes de rellenarlos, os dejo un ejemplo de los errores más comunes y cómo corregirlos. Como veis, el primer dorayaki se cocinó de forma poco uniforme. Es muy importante añadir el aceite, como os he contado. Además, este dorayaki quedó demasiado clarito. Así que es muy probable que tengáis que calentar un poco más la sartén o incluso subir el fuego. El segundo dorayaki es el ideal, uniforme y dorado. El tercero quedó demasiado oscurito. Os recomiendo bajar el fuego un poquito. Espero que os sea de ayuda. Y ya, sin más dilación, a rellenar los dorayakis. Hoy opto por dos rellenos. El primero es anko, el relleno tradicional japonés. No os perdáis la receta en donde os enseño a prepararlo. El segundo es nutella, porque a mi marido le encanta. Si buscáis un relleno más atrevido, no os perdáis la receta. Tengo un descuento como preparar un delicioso dorayaki relleno de cheesecake de limón. Y ya está. Si te gustó la receta, dale a like, comenta y comparte.